...diferido, si no es en directo, que no la he jugado, ya lo estoy comentando y que la juego del modo que a mí me gusta más, que es así con lanchas, con vehículos y enfrentándome de igual a igual ¿Por qué? Pues bueno, porque... Mira, el helicóptero ahora que viene por nosotros e intentamos abatirle y ahora con los cohetes y siempre me pasa lo que va a pasar La patrullera ahí al lado, hemos aparecido en ella en nuestra patrullera para poder hacer esto Lo que decía, con este tipo de embarcación o, bueno, en este caso ya no es una embarcación sino que es un vehículo Ahí, le voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 Yo a mí... Sí, mira, ahora nos aparece la otra Y me pasa lo mismo, que se me pone vista como aérea o en tercera persona y no me gusta Yo lo que quiero es en primera persona, que es como a punto mejor Y siempre cuando los tengo tan cerca, no sé si son los nervios ¡Hola! Muy buenas a todos, aquí Ray Games en un nuevo vídeo de Battlefield 4 Presa de Lankan, modo conquista Bueno, vamos a poner el volumen que siempre nos olvidamos Lo primero Y nada, decir que la he jugado yo que esto es comentado en diferido si no es en directo Yo primero la he jugado ya, lo estoy comentando y que la juego del modo que a mí me gusta más que es así Con lanchas, con vehículos y enfrentándome de igual a igual ¿Por qué? Pues bueno, porque digamos que es lo menos manco que soy o la cosa pues está más equilibrada porque si lo hago con el personaje solo a esas distancias y tal pues siempre acabo perdiendo Yo siempre me acabo muriendo y entonces pues opto por por coger el francotirador y claro, siempre poniendo francotirador pues es un poco pesado porque aparte pues es mucho rato de de vídeo pues con una mineta y se puede hacer pesado y ahí tenemos unos cuantos enemigos unos cuantos ingenieros que nos intentan abatir o hundir y nosotros pues esto lo que decía, ¿no? pues puedo encararme contra ellos aunque ellos se están escondiendo porque no tienen otra porque no hay posibilidades de que se enfrenten directamente si tienen que esconder pues si no, me los voy a a comer con patatas y uno desde la derecha otro desde la izquierda pero mira el de la izquierda ya está afuera viene otro por la izquierda se esconde ahí a ver si le damos y hay otro a la derecha hay varios hay tres uno ya ha muerto claro, como hay varios no podemos coger la bandera o no podemos conquistar mira, por la izquierda van saliendo uno uno por aquí otro por allá y creo que este es el último ya y bueno nos vamos a encargar para poder capturar tranquilamente desde aquí a buen recaudo de su base porque si no nos acribillarían bueno, como he dicho pues con este tipo de embarcaciones o vehículos pues digamos la cosa se equilibra porque si no tengo que ir con francotirador y la partida pues no es muy como diría muy dinámica sino que es muy parado muy estático que aparezca alguien pam, disparas y esto pues se puede hacer un vídeo bastante aburrido o pesado con las embarcaciones pues si hay enfrentamientos de estos directos pues son divertidos todo hay que decir que la partida no la he podido acabar porque la consola se me colgó mira, ahí viene la barca la patrullera enemiga y la patrullera y el helicóptero son dos contra uno y intento pero aquí me pasa que me hago un lío con los botones y bueno, siempre me pasa esto se me pone vista aérea ahora me hago un lío con los botones y la tengo acabando saltando y claro, esto no acaba bien el otro explotando por aquí el otro disparándome por detrás y me muero pero bueno nosotros viendo que ellos estaban aquí teníamos la patrullera ahí al lado hemos aparecido en ella nuestra patrullera para poder hacer esto para poder vengarnos y hundir el barco que antes nos ha eliminado y nada pues pues bueno la partida pues no es muy larga porque mira el helicóptero ahora que viene por nosotros y intentamos abatirle y ahora con los cohetes y siempre me pasa lo que va a pasar ahora que lo hemos abatido pero me pasa esto que se me cambia la vista o me pongo debajo del agua y no entiendo el porqué y ahora lo que no me doy cuenta es que el helicóptero ha saltado antes y me ha puesto un C4 y ahora si os fijáis va a aparecer por ahí debajo del agua ¿lo veis? vale pues yo en el juego no lo ve no lo ve y tiré hacia atrás y yo me pregunto ¿por qué en el juego nunca veo nada? y cuando estoy aquí editando lo veo todo porque después también hay un ingeniero bueno ahí está lo que decía el C4 y el amigo que nos ha puesto el C4 después también hay un ingeniero que vamos con un vehículo blindado este un vehículo concretamente y lo tenemos delante y tampoco lo vemos y en cambio editando lo veo bueno nos ha indicado que hay una barca ahí al lado y nos vamos a encargar de ella lo que decía con este tipo de embarcación o bueno en este caso ya no es una embarcación sino que es un vehículo pues bueno más o menos pues puede ir haciendo cositas cosa que si mira nos aparece la otra y me pasa lo mismo que se me pone vista como aérea o en tercera persona y no me gusta yo lo que quiero es en primera persona que es como a punto mejor y siempre cuando los tengo tan cerca no sé si son los nervios y aprieto lo que no tengo o simplemente pues cuando lo tienes tan cerca se te pone así no lo sé sé que siempre me acaba pasando esto y me fastidia porque es el momento quizás más intenso ¿no? y nada y vamos a intentar capturar con un vehículo bastante tocado que nos avisa del francotirador ahí lo tenemos intento atropellarle me quedo ahí encallado al final me bajo digo me voy a poner C4 voy a por él arriesgándome porque esto es bastante arriesgado lo que estoy haciendo y ahí está y mira le voy a botar 1, 2, 3, 4, 5 yo a mí con este revolver me matan al primer disparo yo no entiendo porque a mí me cuesta tanto le he dado le he dado es que le he dado los 5 quizás el primero he fallado pero los demás no y en cambio no conseguía matarle y ahí es lo que os decía ahí delante tenemos un ingeniero que ha disparado dos fogonazos y jugando no lo vi y editando lo veo pero en inmediato si yo no sé por qué por qué me pasa esto y eso que la pantalla del comedor es mucho más grande yo cuando edito edito con un monitor de 19 pulgadas de un estudio bueno de un estudio sí de una habitación mira ahí ese sí lo hemos visto y nos lo hemos cargado pues no sé por qué con una pantalla mucho más pequeña lo veo todo y en cambio con un pedazo de pantalla que es la que tenemos en los comedores todos ahí no veo nada se me escapa todo después me da una rabia cuando lo veo aquí digo madre de dios pero por qué no lo veías pues me pasa muchas veces no sé si los demás también pero yo jugando no sé si los nervios el directo no sé mira ahí tenemos una barca y hay una barca no es un blindado y vamos a por él en igualdad de condiciones a ver si lo conseguimos ya no es lo que decíamos que a veces me sale y a veces no pero cuando no me sale pues no me sale por los pelos así que no mira ahí se acaba pero también lo eliminan a él pues no me sale por los pelos es decir la cosa está muy equilibrada en cambio si voy con el suado a solo a pelo pues no es así me muero muy rápido me da la sensación con un solo balazo ahí avisamos de que viene una patrullera a nuestros aliados y la criamos porque está en medio de todo el berenjenal tiene la lancha tiene una tanqueta por el otro lado un helicóptero yo disparándole bueno claro esto no le acaba muy bien para ella pues nada es esto que si no lo hago de esta forma pues lo voy con un francotirador desde lejos apuntando y con un disparo o dos lo elimino o si es enfrentamiento directo la única manera es con este tipo de vehículos porque si no yo acabo muy mal parado no sé si es la falta de práctica el hecho que soy soy patosillo jugando un poco de todo que es lo que creo que pasa pero bueno por esto tiendo a ir con francotirador tiendo a ir estos vehículos por este este mapa o si este mapa mira esto es curioso veo que dispara el helicóptero ahí doy para ver que hay y me cargo a uno y encima es venganza desde luego yo con esta mireta no lo veía que ahí hay la barca enemiga que se encarga nuestro nuestros aliados esto ya se está a punto de acabar porque ahí es donde me ha dejado colgado la consola ya aprovecho para despedirme para despedirme espero que os haya gustado el vídeo tanto como a mí lástima que ha sido corto porque podría haber sido una buena partida y nada chicos me despido y nos vemos chau chau ah y dale a me gusta a compartir y si no estáis apuntado apuntaros al canal adiós chau Gracias.